Segundo tema, nosotros vamos a necesitar una página de captura, es el inicio de un embudo para capturar leads, ok, y es lo que vamos a crear. Nosotros podemos crearlas de diferentes formas, desde cero, eligiendo la plantilla, etcétera, etcétera, sí, es lo que te voy a mostrar ahora, un camino, y estos son los pasos que vamos a hacer. Muy sencillos, sí, los medios dan igual, como vos lo hagas da igual, esto es como el resumen, creas un sitio web, elegís una plantilla, sincronizas tu lista y ya está, ya lo tenés listo de este paso. Ok, vamos allá entonces, venimos a nuestra oficina de Builderall, vamos a aplicaciones y vamos al cheetah, en el cheetah nosotros hacemos sitios web, vamos a crear uno de cero, que es lo que te quería mostrar. Vamos a elegir una plantilla normal, creamos muchas plantillas que nos da Builderall, sí, muchas plantillas, muchas categorías también. Nosotros vamos a ir al caso de panels de nicho, y estos son panels para diferentes nichos, como ves, esto es dugroming, es peluquería de mascotas, creo, o algo así, o perreras. De autos, de artes marciales, de dentistas, de bienes raíces, y de yoga, y de bla, 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 vamos a elegir solo este, solo para propósitos demostrativos, así Builderall ya nos lo empieza a construir. Y ya tenemos nuestro sitio, ok, este es nuestro sitio, que próximamente, sí, dentro de unos minutos nomás, va a ser nuestro embudo para capturar leads, ok, por eso yo te quería mostrar desde cero, para que lo hagas en cualquier lado. Lo importante es que aprendas a hacerlo en cualquier lado, ok, bueno, tenemos primero nuestra página de captura, vamos a republicarlo al sitio, así lo vemos, página de captura, ok, aquí captamos el lead, página de agradecimiento, perdón, página de espera, aquí le decimos al lead que tiene que confirmar su suscripción, y página de agradecimiento, donde le damos al lead lo que le hemos prometido, ok, básicamente, es como el embudo este que mostré acá. Ah, son así los embudos para capturar leads, bien, genial. Volvemos entonces, ya tenemos el embudo hecho, esta es como la plantilla, sí, lo podemos hacer de múltiples formas, este es un camino nada más, uno de los más fáciles. Y lo primero es que trabajemos nuestra página de captura, sí, vamos a ponerle página de captura a esto, si todos lo entendemos mejor, página de captura, ok, guardar, vamos a editarla. En nuestra página de captura, ¿por qué yo ya elegí una plantilla? Porque la plantilla tiene un formulario, si vos querés aprender a crear todo esto desde cero, o a usar las plantillas y paneles, pasa por nuestro curso de embudos de ventas, porque ahí lo enseñamos. Yo he elegido esto porque solo te explico lo del email marketing, esa es la parte importante, ok. Bueno, en nuestra página de captura nosotros tenemos nuestro formulario, lo localizamos y tocamos este engranaje que dice establecer lista, ok. Porque cuando lo tocamos se nos despliegan todas las listas que tenemos en Mail Inbox, ¿sí? Como ven, esta plantilla ya nos crea una lista, Builderol nos hace la vida muy fácil, pero nosotros vamos a elegir esta, vamos a elegir la que hemos creado recién, porque la idea es que aprendas desde cero, vamos a elegir esta, ¿no? Que hemos creado, la guardamos y básicamente ahí ves, ya se pone el nombre y el email, que son los datos que le hemos pedido y nada más, guardamos los cambios, ¿sí? Builderol ya nos da un subdominio, así lo publicamos, obviamente, así lo podemos ver en internet, y Builderol ya nos da un subdominio, así que no hace falta conectar nuestro dominio, ¿ok? Genial. Ya con esto, ya tenemos nuestra página de captura que tiene un formulario y ese formulario lo hemos sincronizado con la lista que hemos creado que es esta, ¿ok? Así que genial, ya tenés la primera parte de tu embudo para capturar leads, ya lo tenés listo, ¿ok? Genial. ¡Gracias! ¡Gracias!